La central de esterilización es el servicio que se encarga de la limpieza, desinfección, empaquetado, esterilización, almacenaje y distribución del material sanitario crítico que lo precise, de forma eficaz y controlada. En la central de esterilización tenemos tres zonas, la zona sucia en la cual llega el material contaminado o bien de quirófano de otras áreas del hospital y se procede a su termodesinfección. Una vez ha pasado por termodesinfección o lavado pasa a la zona de montaje o limpia en la cual los compañeros y yo montamos todo el material o bien en embolsado, en papel tejido o en contenedores. Automáticamente cuando ya lo tenemos montado procedemos a esterilizarlo en un esterilizador o autoclave, con el cual ya automáticamente sale en otra parte que es la zona estéril en la cual el material está disponible para volver a utilizarse en quirófano o en otras áreas del hospital. Aquí desde la central de esterilización le damos servicio a todo el hospital pero principalmente a quirófano ya que durante toda la jornada laboral le estamos dando servicio a quirófano continuamente. Luego aparte también le damos servicio a partos, consultas externas y todas las plantas del hospital y hemodinámica. Somos 12 TKs trabajando en tres turnos diferentes, cinco por la mañana, cinco por la tarde y dos por la noche, aunque el turno de noche es intercambio, cada día viene uno diferente. Trabajamos los 365 días del año en turnos continuados.